Oscar Santa María, doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, jefe y coordinador de la Comisión del Gobierno de El Salvador para los Acuerdos de Paz, condecorado por los gobiernos de Argentina, Chile y Brasil por su trayectoria de servicio. Para tener un sano balance de poder donde triunfen las soluciones correctas y resolvamos los problemas del país, necesitamos más diputados de arena. Permítenos defenderte. Somos gente de trabajo a tu servicio. Gracias.